Padrinos y madrinas, bienvenidos de nueva cuenta a esto que es Universo Geek Yo soy Pepe Beto y vamos a comenzar El día de hoy vamos a tener dos temas muy pero muy parecidos Ya que tienen que ver con las redes sociales, en específico con el Whatsapp El primero que te voy a comentar es algo llamado vecinos de número Una tendencia que si bien es cierto ya tiene algunos meses Realmente nació en 2008 pero en aquel entonces se hacían llamadas telefónicas O se enviaban mensajes de texto Pero que hoy día ha tenido gran importancia debido en gran parte a las redes sociales Y bueno, esto de los números vecinos, el cual es más o menos como un reto o un challenge de internet Funciona de la siguiente manera Supongamos que tu número telefónico es el 99 99 00 01 02 Pues bueno, tienes dos vecinos de número Uno que termina con 03 y uno que termina con 01 A partir de ahí la gente lo que hace es crear un grupo En el cual invita a sus dos vecinos Y pues les manda mensajes para saludarles y decirles que son vecinos de número Posteriormente hay gente que no responde pues tan bien como se espera Porque nadie quiere que llamaran un mensaje por un desconocido a su número telefónico personal Y lo que hace la persona es dar capturas de pantalla o grabar esta conversación Para subirlo a redes sociales, en específico en Twitter De hecho si ustedes ponen en Twitter vecinos de número Así sin tilde porque es más fácil encontrar cosas sin acento Se van a dar cuenta que hay una larga lista de conversaciones Entre personas que pues hacen este tipo de reto o challenge Hasta ahí la cosa es algo divertido por así decir E incluso algunas personas se han encontrado con que son vecinos de número de Pedro Sola Claro, esto en Ciudad de México Pero a veces no todo es tan divertido como parece en estos tipos de reto Porque siempre hay personas que bueno van a hacer esto con el único motivo de molestar gente Como comúnmente se dice, ¿no? Entonces comienza una serie de acoso telefónico Es decir acoso a través de llamadas Acoso a través de mensajes y mandar fotos inapropiadas Las famosas nudes Y es así como pasa de ser una broma a convertirse en un acoso Sí, un acoso cibernético Y bueno, tú piensas que bloqueando esta conversación ya te van a dejar de molestar Pero no Recuerda que Whatsapp le pertenece a Facebook Y Facebook a su vez posee Instagram Entonces al aceptar tú este tipo de conversaciones Le estás abriendo la puerta a las personas Para que puedan tener acceso a tus redes sociales favoritas y más utilizadas Como lo son Facebook e Instagram Y tú dirás, ¿y cómo funciona esto? Bueno, funciona de la siguiente manera Si tú te vas a tu perfil de Instagram Notarás que hay unas rayitas, tres rayitas a la parte derecha superior Bueno, si tú le picas ahí hasta abajo Hay un apartado que dice descubrir personas Y si le picas a ese botón aparece algo que se llama conectar con tus contactos Sí, tus contactos de teléfono celular Mismo caso con Facebook En donde las tres rayitas están en la parte inferior derecha Si le picas ahí te va a salir un submenú Y hasta abajo, muy muy abajo Hay algo que se llama subir contactos Si tú le picas ahí te darás cuenta Que pues hay personas que tienen vinculada su cuenta de Facebook Con su Whatsapp Por eso estas redes sociales siempre te están insistiendo A que sería más fácil Vincular tus contactos Si subes pues los que tienes en tu agenda telefónica Por eso te digo que mejor no vincules ninguna red social con otra Mucho cuidado con esto Y bien, si quieres evitar que la gente te muestre a través de tu Whatsapp Bueno, pues ve a la configuración Y a través de un botoncito que se llama privacidad Pon ahí que tu foto, tu mensaje de estado y demás cosas que compartas Que solo la vean tus contactos Es decir, los que tú tienes en tu número telefónico Y por eso te digo que lo que comenzó como una simple diversión o reto de internet Puede convertirse en algo más peligroso Si, más peligroso para tu seguridad Si comienzas a recibir ese tipo de mensajes ya más insistentes Y que te quieren sacar más información Recuerda que hace unos meses en el Congreso del Estado de Yucatán Se propuso que este tipo de ciberacoso Sea penalizado hasta con 3 años en cárcel Y bueno, padrinos y madrinos No es para asustar de todo este tema Nada más les estoy diciendo lo que puede conllevar Esto que comienza como una sana diversión O como un simple reto de internet Y redes sociales, claro está Pero que hay gente que siempre va a utilizar esto Pues para malos fines o propósitos Y como les dije que esto estaba hilado Bueno, les voy a decir que hace unos días Salió una publicación en la cual te decían Que puedes tener hasta 3 cuentas de Whatsapp En una misma computadora Pero si tú eres un Godínez Seguro sabrás que puedes utilizar Más de 3 cuentas de Whatsapp En una sola computadora Y esto como se hace Bueno, te paso el dato para que también tú lo hagas Y me dejes en los comentarios a ver si pudiste o no Sucede que a veces tienes un número telefónico personal El número de oficina o de tu trabajo E incluso un número El cual pues le das a ciertas personas Para realizar pues trabajos en tu tiempo libre O sea, tienes hasta 3 números telefónicos Supongamos que eres una persona muy ejecutiva y trabajadora Y tienes 5 Bueno, en una sola computadora O laptop o PC La que tú tengas y quieras Vas a abrir los exploradores de Google Chrome Mozilla Firefox Y en estos dos puedes utilizarlo como normal Y como modo incógnito Es decir, que de estos dos vas a sacar 4 navegadores O exploradores Y si todavía utilizas Internet Explorer Pues ya tienes 5 ventanas O 5 exploradores En donde vas a poder abrir una cuenta de Whatsapp En cada una Y pues en lugar de que estés cambiando de teléfono El teléfono Lo tienes todo en un solo lugar En un mismo escritorio En una misma computadora Ahora sí que haz la prueba Y pues me dices si funciona o no Y bueno padrinos y madrinas Hasta aquí llegamos con esta quinta emisión De Universo Geek Recuerden que pueden dejarme sus comentarios Aquí abajo Sus datos Sus tips Saludarme Todo, todo acerca de esta cápsula Que pues están viendo A través del canal de Facebook De los BoxTuberos Muchísimas gracias Nos vemos en la siguiente emisión Yo soy Pepe Beto Y esto es Universo Geek